Muchísimas gracias a todos, a todos muchísimas gracias, afición. Yo creo que las palabras sobran para expresar el sentimiento de gratitud. Como he dicho muchas veces y ustedes lo saben, todo esto que se ha congregado aquí es motivado por estos valientes novilleros que han hecho despertar en todos nosotros el sentido de pertenencia que tenemos en nosotros. Nos pertenece esta plaza de todos monumental, de la plaza de todos de Santa María. Nos pertenece nuestra libertad. Nos pertenece nuestra libre determinación. Nos pertenece el desarrollo de nuestra propia vida y nuestra propia identidad como los sueños de estos muchachos. Como todos saben, esa ha sido mi universidad. Pero antes de mi universidad, aquí nací. Aquí me formé como torero. Aquí me doctoré como torero. Y desde luego aquí me despedí como torero. Y este llamado que yo he hecho a estos grandes figuras del torero, que no tengo palabras como agradecerles. De verdad que mi sentimiento... Lo siento. Lo ha dicho el maestro César Rincón muchas veces. Esta es una fiesta de emoción, de sentimiento y de sinceridad. Perdón. Perdón. Brazos César Rincón. ¡Rincón! ¡Vamos! 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 Quiero... Quiero decirles que... Quiero decirles que este momento es un momento histórico. Y yo simplemente quiero transmitir el sentimiento que todos ustedes están aquí. Y es por la libertad de la tauromaquia. Y es por la libertad que tenemos como seres humanos. Y es por la libertad... La libertad que tenemos este reducido número de aficionados. Que lo único que estamos deseando es que podamos tener el libre desarrollo de esta actividad. La libertad que desde luego genera tantas pasiones. Pero miren, les vuelvo a pedir un grandísimo favor. Una vez más. Démosle las gracias a estas grandes figuras del toreo. Que hoy me están arropando, pero no a mí. A todas las tauromaquias del mundo. ¡A verlo! ¡A verlo! Muchas gracias. ¡AVERLO! ¡A verlo! ¡Pabulleros! ¡ sitten, gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Siento mucho que me ha emocionado, pero... Siento, ¿no? El nudo de Catatanta es muy grande, ¿no? ¡Gracias, maestro! ¡Continuamos! Muchas gracias, teatro. Quiero decirles, y perdonen que... Pero hoy no es un día de tristeza, lo contrario. Tenemos que estar felices. Porque la Corte Constitucional ha dicho... Señores, ustedes son libres. Y eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias a todos. Con este tema. Muchas gracias, maestro.